El e-commerce. De más está decir que mis pasos en el e-commerce fueron bastante atropellados. Cómense y la cantidad de éxito que tuve en Amazon FBA, quiero decir, no fue mucha. Pero en el ejército yo aprendí que no tenía que saber todo. Tenía que al menos saber dónde buscar una referencia. Y para eso, hoy en el canal tenemos a la caballota, a la persona que más sabe de e-commerce en Puerto Rico. Verónica Aviles me acompaña. Verónica. Hola José, hola a todos. Bien contenta de estar aquí y estamos ready. Mira, Verónica, antes de comenzar, este episodio es bien importante para que no me coja por el cuello. Este episodio es traído a ustedes por la familia de Aviles Autos, el dealer del futuro. El caballo de Troya vendiendo carros en Puerto Rico. No te hagas. Tú sabes que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Si todavía no te has suscrito a este canal, estamos subiendo videos de lunes a viernes. Así que hazme un favor, dale pausa al video. Suscríbete al canal, prende las notificaciones y vamos para encima. Para el que no conoce, a Verónica Aviles. Y estamos en un elevador. El elevador está cerrado. Yo voy para el piso 10. Tú puedes que te salgas en el piso 13. Y estamos en el 1, en esos par de pisos que no es mucho tiempo. ¿Quién es Verónica Aviles? Verónica Aviles ayuda a personas a crear tiendas online que generan resultados. Short, sweet, straight to the chase. ¿Autora de cuántos libros, Verónica? Bueno, tenemos ahora mismo dos libros. Vienen tres en un futuro. Es mi pasión realmente. Y nada, bien contenta con todo el movimiento que se ha creado gracias a los libros. El que tienes ahora, el que está en promoción ahora, es la magia de reinventarte, ¿cierto? Es la magia de reinventarte, 12 pasos para emprender con éxito. Y es una guía, literalmente. Yo cuento mi historia de cómo de ingeniera ambiental pasó a este mundo del comercio electrónico. Pero es una guía para que tú también puedas atreverte a reinventarte en lo que tú quieras. O sea, si ahora quieres ser estilista, mañana quieres ser bombero, o mañana quieres ser podcaster, pues que puedas tener una guía para salir de esa zona de confort. ¿Tú eres ingeniera de profesión? Yo soy ingeniera ambiental. Yo fui José, la nena que dijeron que tenía que graduarse con cuatro puntos. Yo fui a la NASA por el promedio que tenía. Yo conseguí trabajo rápido en la agencia de tratamiento y distribución de agua aquí en Puerto Rico. Debo decir que te apasiona la ingeniería. Me encanta la ingeniería, me encantan los números. No me arrepiento de haber estudiado ingeniería. Siento que eso le dio estructura, disciplina, constancia a mi emprendimiento. De cierta manera sigues haciendo ingeniería. Sí, de corazón. Mucha gente me dice, Verónica, tú tienes una mente bien ingeniosa. O sea, como que algo sacaste de la ingeniería. O sea, no me arrepiento. Pero yo sentía que yo tenía otro propósito. Es cuando tú estás en un sitio que te sientes incómodo. Que tú dices como que yo puedo hacer algo más. Estoy viviendo el mismo día una y otra vez. Y así me sentía yo. Pero no sabía cómo dar el salto. No sabía qué cosas tenía que hacer para poder reinventarme. Y dije, cuando yo lo logre, yo voy a crear un libro para poder ayudar a otro. Y se me hizo realidad. Así es que empiezas el camino haciendo autoría en tu carrera de literatura. Simple y sencillamente fue eso. Querías también darle a la gente ese manual de cómo fue para ti. Y que ellos lo pudiesen hacer también. Claro, como estábamos hablando anteriormente, la gente son inspiración para nosotros, ¿verdad? Así es que yo sabía cuando yo comencé, cuando yo me reinventé y comencé a educar sobre comercio electrónico. La gente no sabía mucho lo que era el e-commerce. Dropshipping. La gente dice, ¿qué estás hablando? Esto es una buscona, me decían y todo. Yo creo que eso le dicen a todo el que venda un producto de información. Es un buscon. Somos unos buscones. Entonces, cuando me atreví a hacer un video contando mi historia, que dijeron, espérate, esto no es una loquita por ahí que le dio con grabarse. Esto es un ingeniero ambiental. Ella siguió lo que dijeron que había que hacer. Sacó buenas notas, preparó un resumen, consiguió un trabajo. Y de momento me empezaron a escribir doctores, ingenieros, abogados, enfermeros. Yo también me siento así. Yo también estoy pasando por esto. No sé cómo dar el paso. Y ahí yo dije, este libro, aunque ya yo lo tenía en mi mente, fue como que esa validación de que si yo lanzo este libro, verdaderamente la gente lo va a querer. La gente lo necesita en estos momentos. Y así fue que lo lanzamos. Lo hiciste como debes hacerlo porque generalmente, desde mi punto de vista y mi experiencia, las personas crean un producto primero y después se encargan de descifrar si existe una necesidad. Y eso es un error graso. Primero el mercado te habla y te dice que hay una necesidad para el producto que tú tienes. Te voy a decir un secreto. Yo hice un video luego diciendo, mi libro va. Estoy en la preparación de un libro. Y todo el mundo, wow, yo lo quiero. Yo no sabía ni cómo día entre yo iba a empezar un libro. Mi primer libro fue autopublicado. O sea, yo no sabía ni cómo escribir una introducción. ¿Me comprendes? Pero yo en los videos, sí, el libro va. Yo lo que quería era validación. Recuerda que yo lo que tenía eran como 2.000 seguidores en mis redes. Pero para que tú veas que esa cantidad de seguidores no definen el éxito que tú puedas tener con un producto que tú lances. Después que haya una necesidad, se va a vender bien. El detalle yo creo que es ese. Que la gente tiene tantas ansias de vender, pero primero no buscan dónde es que está la venta. Y eso que hiciste, yo lo he descubierto en estos últimos meses con un gran amigo que se llama Carlos Figueroa. Es que un forcing function es algo crucial y puede ser algo crucial en la vida de un emprendedor porque a veces no hacemos las cosas porque no nos obligamos a hacerlas. De mi boca salió que yo iba a estar en el Coca-Cola Music Hall en algún momento, pero eso no fue un forcing function. Yo estaba afirmando y eso está chévere. Pero separar el venue, ahí ya estaba fastidiado. Tengo que dar el evento, lo tenga, no lo tenga, pase lo que pase, tiene que pasar porque ya el venue está alquilado. Ya pagamos lo que vale el venue. So, eso es que tú hiciste un forcing function y lo mismo hice yo para forzarme a escribir el libro. Yo le puse hasta un release date al libro y el libro no estaba ni escrito. Pero son forcing functions que nos ayudan en el proceso. Eres obsesiva con los procesos y cuando digo proceso, he hablado con varios ingenieros y en el proceso de Six Sigma, el término lean, significa remover cosas de un proceso para hacerlo más eficiente. Digo, yo tengo a alguien que te puede desmentir presente, pero te obsesionan los procesos. O sea, este café me está tomando demasiado tiempo hacérmelo de esta manera o esto que estoy haciendo en el día me está tomando demasiado tiempo. Mira, yo creo que soy mi taimita. Porque hay ciertos proyectos, a mí me hicieron un examen, es una historia bien larga, pero yo salí con la tradición bien alta. Eso quiere decir que yo soy una persona que me encantan las cosas como tienen que ser, con orden establecido y con los procesos y estructuras. Y puedo decir que si hay tipos de eventos que yo lo tomo tan, o sea, es tan y tan importante o es algo tan y tan serio o algo tan y tan grande, que no, 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 vamos a establecer unos procesos a que tú te encargas, de que tú te encargas. No podemos brincar a este proceso si este proceso no se ha dado. No puedo todavía vender esto si todavía esto no se ha dado. O sea, ese tipo de preparación de mi público, de mi audiencia, todos esos procesos los tomo bien en serio. Sin embargo, yo soy una persona que habla de producir. No es el más que hace, es el más que produce. Claro, sí, tú puedes estar empleado 12 horas y en el lenguaje que usamos aquí estar comiendo mierda 12 horas. Es la cosa. Pero hay quien en 5 horas hace más que el que dijo que estuvo empleado 12 horas. La cosa. Te voy a recomendar un libro. Hay un libro que se llama Hyper Focus. Tú vas a aprender a trabajar con eso. Es como que no es el más que hace, es el más que produce. Como en el poco tiempo que yo tengo o en el tiempo que decidí trabajar con este proyecto, ¿cómo le puedo sacar el mayor provecho? Y es uno de los problemas que están teniendo los emprendedores. Llevo 12 horas, perdóname, si tú emprendiste para estar trabajando 12 horas diarias, hay algo mal contigo. Yo no emprendí para trabajar 12 horas diarias. Yo emprendí para tener mi libertad. Yo ahora mismo estoy trabajando 3 días a la semana. Espero cada vez bajarle un poco más. Ahora, el tiempo que tengo para crear es un Hyper Focus. Es para crear, es para producir, es para simplificar el proceso, es para delegar. He aprendido a delegar. Tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, y tú te encargas de evaluar que estos dos estén haciendo lo que tienen que hacer. De eso se encarga, de eso se trata el emprendimiento también. Yo leí un libro de Tim Ferriss, si mal no recuerdo, que se llama For Our Work Week. Y en ese libro de Tim Ferriss, él habla de su historia, él creo que quería bailar, y en un punto de su carrera, pues se fue a competir, bailó profesionalmente, hizo kickboxing profesional también, se hizo campeón de kickboxing, unas cosas locas. Pero de eso mismo él habla. Cuando él habla de For Our Work Week, él habla de que, mira, ahí, ciertamente no hay muchas cosas que tú no puedas delegar. Y cuando tiene que ver con un negocio, hay muchas personas que pecan de no querer delegar. Que pecan de querer, como decimos en el ejército, micromanejar las cosas. De ellos estar detrás de todas las cosas. Y es bueno, la atención al detalle es buena, pero si llegas al punto que tú tienes que estar alando palipico cuando tienes empleados para eso, estamos mal. Sí, ese es el supercuco de todos los empresarios. Pensamos que nadie va a hacer las cosas como nosotros. Es que no va a quedar igual. Es que nadie como yo. Pero un líder se trata de eso. Un líder no se trata de una persona que lo hace todo. Un líder se trata, un líder, perdón, trata de preparar a otros. De que otros puedan entender la visión. De que cuando yo no esté, la persona lo pueda hacer más. Y ¿sabes qué? Yo quiero que las personas, mi equipo, lo hagan mejor que yo. Claro. Hay un punto en que yo quiero que mi equipo sepa más que yo. Porque para eso es que los tengo aquí. ¿Cuánto poder tienes? ¿Cuánto poder tú ganas cuando alguien en tu equipo sabe más que tú? Claro, tú estuviste en el Coca-Cola Music Hall. Tú hiciste tu parte. Pero tuviste que tener esas personas líderes al lado tuyo. Aquel que se encargó del marketing. Aquel que se encargó de la producción. Aquel que se encargó. O sea, no hay manera de que un líder crezca solo. Yo tengo un pulpo que se llama Andrés Santiago. Y ese pulpo fue el que se encargó de hacer que ese proceso fuera painless. Porque si no hubiese sido por Andrés Santiago, a mí la cabeza me hubiese explotado. Porque el evento, mientras más grande, más dolor de cabeza es. Es así, más responsabilidades. Hay un punto en que si tú quieres crecer, no hay manera de hacerlo tú solo. Así es que tienes que sujetarte esos pantalones. Decir, yo voy a ser un líder transformador. Y voy a ayudar a que otros que sean de mi equipo estén igual o mejor preparados que yo. Verónica, adentrándonos en lo que es tu área de expertise. En lo que es el e-commerce. Yo, hablando de libros que hemos leído. Yo leí un libro de Dan Locke también que se llama F.U. Money. Y él dice que cualquier negocio que no tenga algo que vender de manera digital, se espera que en los próximos años deje de existir. Tu negocio tiene que tener alguna vertiente que se vende de manera digital. ¿Qué piensas acerca de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Cualquier persona que venda un servicio, por ejemplo, un abogado, por ejemplo, un realtor, por ejemplo, un coach de vida, debe desarrollar un producto digital. Debe de tener aunque sea un servicio, ¿verdad? O un producto digital que pueda venderlo alrededor del mundo. Por ejemplo, si tú me dices, pero es que yo soy un coach, un coach de vida. Voy a trabajar con el mindset de empresario. Bueno, aparte de todos los infoproductos que puedes crear, puedes crear guías digitales, guías descargables, venderlos alrededor del mundo. Dentro de la tienda online, por ejemplo, puedes poner una aplicación de appointments y que la gente pueda sacar citas contigo y trabajar contigo de manera digital. O sea, estamos en un mundo en el que no nos podemos centrar de que quienes únicos van a consumir nuestro producto o nuestro servicio son las personas que viven en nuestro propio país. No importa en qué rama tú ahora mismo ejerzas, tienes que pensar cómo lo que yo hago puede ser utilizado por personas que estén en cualquier parte del mundo. Y por eso es que muchos abogados se están moviendo. Están literalmente llevando sus servicios educativos alrededor del mundo. Por eso tú ves un realtor haciendo eso. Yo tengo un compañero que ahora está trabajando con Airbnb, pero no Airbnb de su país. Tiene Airbnb en distintas partes del mundo y ayuda a los dueños de esas propiedades a manejar su Airbnb. O sea que ya hay una oportunidad donde es un mundo despierto 24-7. Yo estoy segura que toda persona que se levanta, que está viendo este podcast, lo primero que hace es chequear el teléfono. Suena horrible, pero uno se levanta y uno primero que hace PAP, verificar el teléfono. Así que estamos al alcance de las manos de las personas todas las mañanas. Yo digo que ya es como una responsabilidad. Es una necesidad que no importa lo que hagas, tienes que crear algo que se pueda vender de manera digital. Estábamos hablando of the record y me dijiste que también tuviste un momento que bregaste en Amazon. Yo comencé en Amazon FBA, como te estaba comentando offline, súper atropellado. Yo utilizaba unos softwares, uno se llamaba Jungle Scout y el otro se llamaba Viral Launch. Y busqué algunos productos. Yo era empleado todavía en el servicio postal en aquel entonces. Y cogí una tarjeta de crédito y les baraté para invertir en lo que fuese, en el producto, como con manufactureros en China. Yo no sabía qué yo estaba haciendo. Crear Alibaba, hacer un producto, un private labeling product. Fui a Fiverr, creé el producto, creé los logos. Pompiado. Pompiado. Y yo creo que tuvimos como otros cuatro días de venta o de éxito y después nos fuimos para el piso. ¿Cuándo es que tú decides hacer el salto? Porque si comenzaste en Amazon FBA o ya hacías algo antes de Amazon FBA? Yo hacía dropshipping, ¿verdad? Mis productos, los productos yo no los tenía, no los tenía ni yo ni la bodega de Amazon. Lo tenía mi suplidor, así es que yo colocaba productos en Amazon a un precio más elevado y solamente cuando se vendiera, entonces contactaba al suplidor y el suplidor enviaba el producto por mí. Aquí hay dos puntos bien interesantes, José. Cuando yo comencé en el comercio electrónico, el tipo de marketing en el comercio electrónico era este hombre con un Lamborghini alquilado en una mansión alquilada, presentando los millones, los chavos así. Entonces, mucha gente por eso fue que confundió lo que era el e-commerce. Lo veían como algo ficticio. Cuando yo entro a esta rama de educación, comienzo a abrirle los ojos a la gente de que el e-commerce es un negocio como cualquier otro. Probablemente lo que a ti te pasó fue que no hubo una planificación. Dice, esto es bien sencillo. Yo busco un producto, Jungle Scout ya me está diciendo cuánto dinero están generando otros vendedores, cuánto es el ranking del producto. Olvídate, yo le cambio el colorcito, le hago alguito, le pongo mi logo y vámonos para adelante. Exactamente. Pero no hubo quizás una planificación. No estaba seguro si el producto estaba en tendencia en ese momento, cuáles eran las palabras claves que habían que utilizar para posicionar el producto. Entonces, probablemente, y uno de los errores más grandes que cometen las personas cuando entran al comercio electrónico es que están pensando en aquel que vieron con el Lamborghini alquilado y la mansión alquilada, sin saber que esto es un negocio como cualquier otro, que requiere una base, ¿verdad? O sea, requiere una planificación, luego un escogido de producto y seguimos por ahí para abajo. So, ¿cuándo decides hacer el cambio y decir, pero la plataforma de Amazon no, como que no me está gustando lo que estoy viendo, mejor lo hago por mi cuenta propia? Sí, una de las situaciones que pasamos nosotros los dropshippers es que como el producto lo tiene el suplidor, dependemos del suplidor. Así es que en una temporada como esta de Navidad, el suplidor tenía tanta orden que se demoró. A pesar de que yo tenía contentos a mis clientes de que el producto ya mismo va a salir, no se preocupen, tenemos, ¿verdad? Estamos en una temporada alta. A pesar de que los clientes estaban contentos, como mis métricas comenzaron a afectarse, pues Amazon me congeló más de 8 mil dólares. Porque Amazon sigue siendo tu jefe. Recuerda que Amazon tiene que cuidar su plataforma, tiene que cuidar su servicio. Así que obviamente el cash flow también se me empezó a afectar porque no estaba recibiendo dinero. En ese momento yo estaba empezando, tú sabes. Y ahí fue que yo dije, espérate, Amazon no puede convertirse en mi jefe. Si yo emprendí es para yo ser mi propio jefe. Y entonces ahí es que decido moverme a una tienda online para independizarme. Para independizarte. Para el que no tiene conocimiento, pues le explico. La diferencia entre lo que Verónica hacía en Amazon y lo que yo estaba haciendo en Amazon es que yo hice mi producto, yo invertí en inventario, ¿sabes? Yo mi inventario se creaba en una fábrica en China. Y de China lo mandaban a un almacén de Amazon. Exactamente. Y cuando se ejecutaba la venta, pues Amazon era quien enviaba mi producto al cliente. Y eso también puede ser un problema porque yo tengo inventario, yo tengo dinero invertido en inventario que si no se vende, jodí el capital, lo perdí. Ahora, a diferencia del dropshipping, como explica Verónica, tú no tienes inventario. Tú única y exclusivamente te toca moverlo, mover el producto y venderlo y tan pronto se vende, el suplidor lo hace por ti. Exacto. ¿Cuál es el problema o uno de los issues que podemos decir que el dropshipper tiene versus alguien que hace FBA? Es que a veces los tiempos del shipping time se toma mucho y el cliente te está fastidiando como que mira, te ordené esto hace 26 días y todavía no me he llegado. Sí, porque tú eres el mediador, tú no tienes control del inventario. Tú todo el tiempo estás, mira qué pasó con mi producto, suplidor, qué le pasó al producto, dame dos semanas, mira que es en dos semanas. O sea, tú eres todo el tiempo el mediador. La verdad es que todavía el dropshipping sigue funcionando, pero hace como cuatro o cinco años atrás era mucho más fácil. Luego cuando se empezó a saturar el mercado, no es que no se pueda hacer. Tengo estudiantes que hacen más de 200 mil dólares al mes haciendo dropshipping. Todavía funciona, pero ¿cómo? ¿Cómo está todo? Los algoritmos cambian, las plataformas cada vez se ponen más exigentes, los clientes también se ponen cada vez más exigentes. Porque un Amazon que te da un next day shipping y en un momento te estás tardando dos semanas, tú sabes qué es lo que está pasando. Pero existen muchas estrategias para tratar de que ese periodo pueda acelerarse. ¿Cómo una persona que tiene cero experiencia con el e-commerce o con una tienda de Shopify comienza? O sea, ¿cómo tú le dices a esa persona? Mira, tienes que comenzar. Lo más básico es aprender esto. Primero, hay que educarse porque esto no es algo que tú puedes... Ahí está. Hay que educarse porque no es algo que tú puedes hacer. Yo creo que hay bien pocas cosas en la vida que tú puedes empezar sin experiencia y tener éxito en ellas. Diste la palabra clave. Aquí lo más importante es la educación. Y no es que tienes que comprarle a Verónica. No, no es hacer research, buscar, leerte un libro. Y de hecho, antes de educarte en cualquier rama, empezamos por aquí. O sea, no hay manera de que tú puedas comenzar a desarrollar un negocio si tu mente no está en el lugar correcto. Si todavía tienes tu mentalidad de pobre, puede ser un negocio de vender piragua y no va a funcionar, no va a correr igual, no va a ser escalable. Así es que mi primera recomendación es educarte lo más que puedas, rodearte de las personas correctas, rodearte de personas que te motiven. Cuando ya tú dices, pero esto es lo que quiero hacer, quiero hacer el comercio electrónico, entonces vamos a educarnos en esta rama y vamos a comenzar a planificarnos. ¿Qué quieres vender? ¿A quién le quieres vender? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres ganar? Es una pregunta sumamente importante porque si tú me dices, pero yo quiero hacer 10 mil dólares al mes. Ok, ¿qué vas a vender? Voy a vender stickers. Está fuerte, está apretado. Ok, no es que no lo puedas hacer. Si un sticker vale un dólar, ¿sabes cuántos stickers tienes que vender en un mes para llegar a 10 mil? Claro, hay estrategias para hacer artículos complementarios, estrategias de upselling, pero lo que te quiero decir es que yo le hablo frente a frente a mi estudiante y una de las primeras preguntas que le digo es ¿cuánto tú quieres ganar? Tanto, ok, ¿a quién le quieres vender? Por ejemplo, las boutiques, o sea, hay un montón boutiques online, tiendas online de ropa, pero todas venden, todas generan dinero porque a nosotros las mujeres nos encanta comprar. De hecho, ustedes quieren tener una tienda online con éxito, busquen un producto que sea para una mujer. O sea, toda tienda online que vende productos para las mujeres, eso se va a vender súper bien. Toma nota, toma nota. Eso se va a vender súper bien, pero, este, ¿qué era lo que estaba diciendo de las boutiques? Sí, que todas venden. Todas las boutiques, ya me acordé, todas las boutiques venden, pero Verónica Avila no pudiera tener una boutique. ¿Por qué? ¿Porque a quién le voy a vender? Pues a la mujer que va a estar. Me queda chiquito, ¿cómo corre? Grande, pequeño y esto y lo otro. Pues como yo no puedo manejar ese tipo de clientes, yo mejor paso. ¿Ves? Por eso es que es tan importante. ¿A quién le vas a vender? ¿A esa persona le quieres vender? Porque creas la tienda, subes el producto y cuando empieces a tener que dar servicio al cliente, dices, ay no, que mucho chava, que mucho fastidia esta mujer. Te vas a quitar. Entonces te vas a quitar. Así que por eso la planificación, yo le llamo el six pack prearranque, son seis preguntas que yo les doy a mis estudiantes, como que les pongo el negocio en la cara para que ellos definan si esa idea que tienen en la mente verdaderamente es costo efectiva o si realmente ellos van a poder aguantar con el empuje de esa idea que tienen. Eso es bello porque a veces tenemos una idea en la mente y hace falta alguien que coja la, usted ha visto cuando cogen una página y la estrujan y la convierten en una bola y la tiran a esa facón. Yo creo que todos en algún momento hemos necesitado de esa persona, en mi caso es André, que André coge papi y eso está chévere, pero... Sí, porque uno está en su mundo. Ah, yo tengo esta idea. Y después tú, tú vienes papi y lo vas. Le pones los pies a la tierra. Y hay otras personas que lo que quieren es que tú quieras crear una tienda online. Sí, yo te ayudo. Yo no soy ese tipo de mentor o de coach o de líder como me quieran ver. Yo quiero que tú tengas algo que genere resultado. Realmente eso es lo que habla por mí. Eso es lo que valida lo que yo hago, lo que estábamos hablando. Así que yo no quiero que tú te eduques conmigo para que crees una tienda online y subir productos a lo loco y ya. O sea, yo necesito que tú entiendas que esto es un negocio como cualquier otro, que tiene que tener una planificación y que entonces tú tienes que verificar la viabilidad, la rentabilidad, el costo efectivo, esta idea de negocio. ¿Ves? ¿Cuál va a ser el margen de ganancia? Yo he tenido personas que van donde me... Mira, Verónica, compré estas carteras en Colombia. Y cuando vinieron a ver entre envío, entre los gastos de shipping, traer las carteras a Puerto Rico, en paque, tuvieron que vender esas carteras en más de 200, 300 dólares. ¿Quién te las compra? ¿Quién te las compra? Podemos conseguir a alguien que las compre, pero eso no fue lo que habías planificado desde el principio. Entonces hay que volver a empezar. Hay que hacer todo desde cero. Sí, ¿cambió tu público? Todo te lo cambió. ¿Al cliente que le ibas a vender? Ya este es un cliente con otro nivel adquisitivo. La muchacha, la mujer que te compra una cartera de 300 dólares no es la misma que te compra una cartera de 30 dólares. No trabajan de la misma manera, no compran de la misma manera, no tienen los mismos gustos. No se comportan de la misma forma. Si tú fueras a decirle a una persona, mira, una buena página de e-commerce cumple con estos elementos, o estos elementos tienen que estar ahí para que eso sea exitoso. De lo contrario, no va a pasar. Tú puedes ponerle los ingredientes que tú quieras. Uno, dos, tres. Número uno, tienes que tener un producto potencial. Puedes tener una tienda online maravillosa. Puedes tener en las redes sociales la cantidad de millones de seguidores hermosos. Pero si el producto no sirve, no sirve. Miren lo que le pasó a la esposa de Justin Bieber. Ella lanzó un labial que la gente está diciendo que está creando efecto en los labios. A las mujeres se le están brotando los labios. Ella tiene la fama. Ella tiene para irse sold out. Y no le ha ido tan bien en ese tipo de producto. Hay otros productos que tiene que son buenos. Pero específicamente... ¿Eso fue hace mucho tiempo? Eso fue hace como dos, tres meses mientras hacemos este video. ¡Wow! Y se ha ido bien viral. Y más que ya la gente le tiene cosas por ser esposa de Justin Bieber, pues ya tú sabes. Y peor que ya estamos hablando de un producto que si tiene algún efecto secundario o mal en la salud... Es la cosa. Te pones a multa o a demanda. Es la cosa. Por eso es que esto es un negocio como cualquier otra. Gente, no, que yo voy a vender extensiones de pestañas. Eso está lindo, está chévere. Pero hay que cuidarnos como son las políticas. ¿Ves? Si crea algún efecto en los ojos al cliente. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que pensar. Entonces, debes de escoger un producto potencial. Eso es lo primero. Lo segundo es una tienda online. Que represente confianza y que esté bien hecho. ¿Cuántas veces tú has entrado a una tienda online? Hay pop-up windows, páginas de registro por todos lados. Y tú dices, pero ¿me pueden dejar comprar? Dame un break. O a veces entras a tiendas online que las fotos están bien feas, bien pixeladas. No hay nada como que bien hecho. Entraste a Fiverr y mandaste a hacer un logo así a lo loco. Eso pasa. Eso pasa. Y déjenme decirle que Fiverr... No, es bueno, es bueno también. Es bueno, es bueno. Fiverr tiene cosas buenas. Tiene sus cositas buenas. Pero tiene también... Tienes que tener cuidado. Tienes que mirar el review y saber... Tiene también niños de 12 años haciendo logos en Guadalumpur. No, no, es molestando, es molestando. En Fiverr también hay muchas cosas. Se sacan muchas cosas buenas. Pero entonces, producto potencial. Una tienda online, ¿verdad? Que brinde y presente confianza. Porque la persona entró a la tienda. Quiere saber si de verdad está seguro o no. Tiene que haber una estructura visual. Cuando tú entras a un centro comercial, los racks del centro comercial están situados con una manera predeterminada. Los dueños de esos centros comerciales y de esas tiendas, por ejemplo, saben por qué pasillo tú vas a caminar. Para saber entonces qué piezas acomodar en base al pasillo. Porque ellos entienden que tú más vas a pasar. Y así mismo ocurre con una tienda online. Que no es subir productos a lo loco, es tú entender cómo se comporta la gente cuando entra a una tienda online. De qué manera observan la tienda online. Y entonces colocar los productos de una manera estratégica. Y luego de tener una tienda online, el tercer punto para mí bien importante es el marketing. Es el mercadeo. Puedes tener una tienda online maravillosa, puedes tener un producto maravilloso, pero si tu marketing no sirve, nadie va a llegar. Y cuando hablamos de un marketing que funcione, es un marketing dirigido a tu protagonista. Que no eres tú, aquí no importa si tú tienes 20 años de experiencia, si tú eres el pionero, si tú eres el último, si tú eres el más caracachimba, el duro. No, no, no. A la gente no le interesa eso. Se escucha fuerte, pero es la verdad. La verdad. A la gente lo que le importa es cómo me vas a ayudar, cómo me vas a resolver, cómo me vas a hacer la vida más fácil, cómo me vas a brindar, qué experiencia me vas a brindar tú. Y entonces el marketing debe ser dirigido a tu protagonista. Qué están buscando, cuáles son sus frustraciones, cómo conecto con ellos. Si tú tienes esas tres cosas importantes, te tengo un bonito, pero si tienes esas tres cosas importantes, será todo un éxito. Ahí es cuestión de tener todas las cosas alineadas y eso solamente lo logramos con educación. O sea, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Hay muchas áreas que se nos pueden escapar cuando no tenemos educación correcta. Claro. Hay muchas personas que cuando yo empecé en el campo de finanzas descentralizadas, cuando empecé en cripto, las personas pensaban que simple y sencillamente podían entrar, invertir dos o tres pesos y salir bien. Y la realidad es que hay demasiadas vertientes en las cuales todo puede salir mal. Y más en un mercado emergente que está en pañales y en muchas cosas que pueden salir mal. Como ya hemos visto en los últimos meses, hasta de compañías de billones de dólares, hay muchas cosas que pueden salir mal. Si hay algún recurso gratuito que tú piensas que las personas pueden acudir para empezar a mojarse los pies con esto del e-commerce o algún libro, además de tu libro, que es el que nosotros recomendamos. Sí, definitivamente tú te metes a YouTube. Tú sabes, en el canal de YouTube tú vas a encontrar demasiado, hay mucha información. Un audiolibro te puede costar quizás tres dólares, cinco dólares. Por eso es que yo digo que no es la falta de herramientas, José. Tú mañana quieres hacer un tembleque y tú buscas en YouTube cómo se hace un tembleque y tú lo vas a encontrar. Aquí lo que hay es falta de personas que quieran que las cosas sucedan. Y en mi programa educativo, más allá de toda la parte técnica y estratégica, trabajamos mucho con eso. Tienes ese equipo de soporte para que esa idea que tienes en la mente la puedas hacer realidad. Así es que en cuanto a herramientas gratuitas, tú te metes a Google y ahí vas a encontrar todo. A ver, nosotros vivimos en la mejor era del mundo. Escribe lo que tú quieras en Google y vas a aprender todo. Lo que tienes que trabajar es con lo que tú hablas aquí. Mindset. Que cuando estés en las redes sociales, ¿qué estás consumiendo en las redes? ¿A quién estás siguiendo en las redes? Ese tiempo que utilizas para las redes, ¿en qué lo inviertes? ¿Cuál es el contenido que estás consumiendo? Ahí es que está la diferencia entre el ganador y el perdedor. El perdedor utiliza las redes para entretenerse y comer, pasar el tiempo. No decirle otra palabra. Ahora, el de la mentalidad ganadora utiliza las redes para producir más, para aprender más. Fíjate, voy a seguir a José, déjame ver qué dijo aquí. Esto me gustó, voy a aplicar esto. Son distintas mentalidades. Definitivo. Y cuando también hablamos de infoproductos, mano, yo soy una persona que no puedo, yo no puedo, yo puedo buscar mucha información gratuita en internet, pero cuando yo quiero aprender algo, yo voy a donde la persona que tiene autoridad en esas áreas. Claro. Y no solo es porque él ya lo pasó y porque ya tiene el conocimiento que está desbordando en mí para que yo no cometa los errores que a lo mejor él cometió, sino que también yo tengo un déficit de atención horrible y yo no puedo, yo necesito la información organizada. Tú me vas a, ¿de qué me vas a hablar? ¿Dónde? Y ¿dónde lo consigo? Claro. Yo le serví al ejército 10 años, de esos 10 años, 5 fueron como oficial. Y mi herramienta de trabajo eran las regulaciones y los manuales. Pues las regulaciones y los manuales, yo me metí en la computadora y el control F me decía dónde yo encontraba mi información. Claro. Yo pienso que el mayor beneficio de tu encontrar con una, y mira, vamos a decirlo más sencillo, agota los recursos gratuitos. Y después que agota los recursos gratuitos, encuentra a esa persona con la que tú te identificas y entonces, hazte un favor e invierte en tu conocimiento. Eso, eso, eso ahí me va a decir. Porque tus resultados van a ser producto directo de todo lo que tú has consumido, o sea, de tu educación, la educación que tú consumiste. Y mira, si de manera gratuita lograste, amén, aleluya, súper. Exacto. Pero, habemos personas que nos hace falta, maestro. Yo soy una persona que a mí me chocó, yo hice mi maestría, yo la hice en la Universidad de Phoenix. Y a mí me chocó el proceso de cómo se aprendía online al principio, porque era una vez a la semana presencial, lo demás era online. Porque yo no estaba acostumbrado, yo decía, pero y el maestro, yo necesito el maestro, por lo menos tener un contacto con el maestro a sí mismo, es que hasta que me acostumbré. Y ahora es que no me pillan en un salón de clases ni a jodidas. Tengo, esto tiene que ser a la distancia porque tengo la, estoy deprisa. Y tengo que aprender en la menor cantidad de tiempo posible. Y tengo que poder hacerlo desde donde esté. Y la única manera que tú haces eso es en línea. Hay personas que nos hace falta estructura. La verdad es que jamás se va a comparar un contenido gratuito con un contenido, ¿verdad? Cuando tú pagas por ese contenido. Currículo. Los detalles, la estructura, la parte de soporte. Recuerda que en el contenido gratuito, como uno dice, el papel aguanta todo lo que tú le escribas, pues en un contenido gratuito va a aguantar todo lo que esa persona te quiso decir y te lo va a pintar. O sea, cuando tú pagas por algo primero, que lo tomas más en serio. Porque estás invirtiendo en tu negocio, estás invirtiendo en ti. Y eso ya tú te sientes más responsable de que, bueno, ya yo pagué por esto. Yo tengo que hacer que esto funcione. O sea, mi primera meta, yo le digo a mis estudiantes, mira, tu primera meta que sea, recuperar la inversión que estás haciendo conmigo. Que sea tu gran motivación. Claro, tu motivación tiene que ser tu familia, las personas que tú amas, el estilo de vida. Pero que una de tus motivaciones sea, ok, primero voy a recuperar lo invertido. Así es que no hay manera de ser successful, o sea, de ser exitoso en cualquier campo que quieras trabajar si no estás dispuesto a invertir. Invertir en tu tiempo, invertir tu dinero, hasta para crear buenos amigos, tú tienes que invertir. El que no lo crea, lea el libro de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Ese es un libro que yo religiosamente todos los años lo repito. Y está en español. También, cómo ganar amigos, influenciar entre las personas, creo que se llama. Para mí, más que un honor, Verónica, ¿qué está en el tintero? Además de la magia de Reinventarte, ¿dónde lo consiguen, Verónica? Mira, la magia de Reinventarte está en Amazon, en Walgreens, en Walmart, realmente en todas las librerías en Puerto Rico. Si estás fuera de Puerto Rico, puedes conseguirlo en Amazon. Y de hecho, nosotros tenemos una oferta ahora mismo, donde el libro está gratis. Solamente vas a pagar manejo y envío, te lo enviamos. Vas a entrar a librolamagia.com, librolamagia.com, solamente pagas manejo y envío, y listo. Súper. Me dijiste que eventos no tienes nada en el tintero todavía. Bueno, espero en marzo. Nosotros vamos a tener en marzo, mayormente tenemos lo del Mastermind. El e-commerce avanzado Mastermind es un evento que se da buenísimo. Trabajamos desde lo más básico hasta lo más avanzado, así es que próximamente en las redes vamos a estar dando más información. Súper. ¿Dónde te consiguen las redes sociales, Verónica? Tú pones Verónica Aviles por todos lados y me vas a encontrar en todos lados. TikTok, Pinterest, Facebook, Instagram, ya tú sabes cómo es esto. Coño, y no estaba cogido ninguno de esos handles. No, no, no. Tú las encontraste todo. Bueno, espérate. En Instagram fue verónica underscore aviles SM. Le tuve que añadir SM. Ah, ya decía yo. Porque hay una persona que... No, hay una persona que tiene Verónica Aviles y no lo usaba. O sea, estoy bregando con eso. Siempre es así. Siempre. Tú te metes y no tienes ni foto de perfil. Sí, exacto. Pero realmente si escribes Verónica Aviles me vas a encontrar súper rápido y estamos para lo que necesiten. Ahí vas a encontrar contenido de mentalidad empresarial, pero sobre todo puro comercio electrónico. Tienes tu podcast también, ¿verdad? Tenemos nuestro podcast que se llama Hablemos e-commerce y nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos e-commerce. Todo es de comercio electrónico. Soy bien enfocada en lo técnico. La parte estratégica, o sea, yo no te vengo a decir sí, es lindo o no. Mi mentalidad es vamos a hacer dinero. O sea, vamos a hacer que las cosas funcionen, no estamos para perder tiempo. Esto es lo que necesitas aprender y esto es lo que necesitas aplicar. Antes que nos vayamos, yo tengo una... A mí siempre me gusta hacerle esta pregunta a los expertos en su campo. ¿Qué es lo... Digo, obviamente, el cielo es el límite, pero de tus estudiantes o de las cuentas que han pasado por tú, ¿qué es lo más que tú dices que pueda ser una persona o que ha visto resultados palpables mensuales en una tienda e-commerce? Guau, como te mencioné, nosotros tenemos un estudiante que hace más de 700 mil dólares al mes con su tienda online. Sin embargo, te voy a decir algo, José. Pero ese no es el margen, ¿cierto? No, no, no. Ese es el margen. Hay gente que... Bueno, exacto. Esa es la venta total. Esa es la venta total. Esa es la venta total. Me llena de yo ver personas que trabajaban en un fast food. No hay nada malo con eso. Sin embargo, que jamás pensaron que esto pudiera ser posible para ellos. Y ahora tienen dos tiendas online y entre las dos generan 100 mil al mes. He podido ver compañías que decían, no, esto es mi hobby, yo lo que hago son jabones. Y generan ahora 30 mil dólares al mes y tienen sus carretas en todos los centros comerciales. O personas que venden velas. Y tú dirás, ay, bendito, se va a morir de hambre. Y generan un millón de dólares al año vendiendo velas y difusores aromáticos. El que piensa que en las velas no hay billetes, que pasen por Bath & Body Works, ¿es que se llaman? Exacto. Yo creo que siempre que entra a Bath & Body Works, eres pa. Hay que buscar dos cheques. Hay que buscar el cheque del mes y el cheque para ellos. Saludos a Bath & Body Works. Anuncio no pagado. Exacto. Para la próxima. Una velita aquí de Navidad. Una vela y bregamos por lo menos por la mención. Pero sí, entonces, esas son las historias que yo me llevo. Tú sabes, gente que me dijeron, Verónica, yo jamás vi posible hacer 10 mil dólares desde mi casa. Tranquilo. Tú sabes, trabajando cuando yo quiera. Con probablemente un hobby, haciendo collares, haciendo cosas. Pues claro, accesorios. Tengo chicas con su ropita, con su boutique, haciendo 32 mil, 40 mil al mes. Y tú no lo ves venir. O sea, yo me imagino cuánta gente, ay, ya lo que tienes una tiendita online. A mis estudiantes, yo siempre les digo, tú no tienes una tiendita online. Tú no tienes una tiendita online. Este es tu negocio. Yo tengo dueños de tiendas online que generan más dinero que ingenieros, que doctores, que abogados y hasta que astronautas. Que brick and mortar. Perdóname. O sea, hay tiendas online que hacen más dinero que un negocio físico. Pero mira, ¿por qué Rihanna no volvió a cantar? Bueno, ahora sacó la de Black Panther. Imagino que Fenty, la línea de... Ah, dijo, espérate, 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 que qué, no me cogen en otro tour. No quiero hacer esto. Y por qué ahora J-Lo lanza su línea y Kim Kardashian y Kylie. Háblame de Kylie. Tú sabes, de las mujeres o de la mujer más millonaria de este mundo, ¿sabes? Con su tienda online, con sus cosméticos. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede hacer esto. Es una oportunidad para todos. Todo el mundo está comprando de manera online. Para el tiempo de la pandemia, lo que iba a ocurrir en 10 años, o sea, ocurrió en 3 meses. Estoy hablando que la pandemia... Yo digo que el comercio electrónico salvó al mundo en la pandemia. ¿A quién le estás hablando? Yo era gerente de la estación del correo de Coupé en Puerto Rico. Mira para allá. Y yo... Habían días que yo recibía 100 gaylords de correspondencia. Eso es un montón. La gente descubrió... Yo digo que los boomers... Yo voy a responsabilizar a los boomers. Los boomers se enteraron de que podían ordenar todo por Amazon. Y pedían hasta la comida de perro por Amazon, papel de toilet, lo que fuera. Entonces, la pandemia, el e-commerce salvó. El e-commerce salvó al mundo. Literalmente, los servicios médicos, ¿verdad? Como tú dices, la comida para las mascotas. Todo se dio de manera electrónica. Y... De hecho, te digo más. En nuestro programa educativo, yo tengo personas de más de 60 años con sus tiendas online, sus artesanías. Ellos están gozando. Y tengo hasta una persona no vidente que es parte de nuestro programa educativo. Esto es una oportunidad para el que lo quiera, lo puede tener. Verónica, para mí ha sido un honor conversar contigo. De verdad que es bien gratificante siempre sentarme. Y no tan solo hablar de lo técnico del negocio de la persona. Más bien también conocer a la persona detrás del negocio. Y para mí es más que un honor. Además de que eres hermana de uno de mis socios, Carlos Avilés. Para el que... Esto lo voy a decir aquí por primera vez no lo he dicho. Carlos Avilés es accionista también de los restaurantes Mariao, Pizarra y Taquicardia que estamos haciendo en la Avenida Ponce de León. Y es mi mentor también. Así que para que sepan, estimo mucho a Carlos. Un tipo que respeto mucho. Un negociante de siete pares. Y demás está decir que lo respeto mucho a ambos. Desde que conocí a Carlos le dije a tu hermana. Está de verdad que rompiéndola, haciendo lo que hace. Y para mí siempre es un orgullo. A mí me alegran más las historias de éxito ajena que la mía. La mía no me emociona tanto. A mí me emociona más. Yo digo como Nach, a mí el éxito me estresa y el fracaso me relaja. Siento que cuando no me sale algo, estoy en mi zona de confort porque sé que voy a salir de ahí. No, y para mí la admiración es mutua. Yo te lo dije, ¿verdad? Gracias. Of the record que estoy bien agradecida que todo este movimiento que estás haciendo. Me encanta que la gente, que sean más las personas que vean que en Puerto Rico, donde quiera que te encuentres, puedes lograr grandes cosas. Que todo está en cambiar tu mentalidad, en no dejar que las redes sociales y ese contenido basura te diga cómo tú tienes que pensar, cómo tú tienes que vivir. Aquí hay otro mundo, ¿verdad? Otras personas que le están dando bien duro, que están haciendo buen dinero. Entonces tú tienes que decidir en qué bando vas a estar. O en el bando donde están dándole duro o en el bando que todavía está consumiendo basura. Las redes sociales te construyen o te destruyen. Literal. A todo aquel que se haga llamar influencer, a mí me, yo no soy fanático del término, pero a todo aquel que se haga llamar influencer, pues influencias a qué? Cuando yo entro a tu página, ¿salgo mejor o salgo peor persona? Fuerte. Esa la dejo. Eso, le dejamos ese ejercicio. Analice a quiénes estés siguiendo y mi recomendación. Saca a toda esa gente que no te produce nada positivo. Sácalo. Hay, 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 de verdad, hay, y yo soy fiel creyente de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para entretenerse. Claro. Pero el principio de Pareto, mano, 80-20. Si estás comiendo mierda al 80% del tiempo, el 20% no va a ser favorable. Totalmente de acuerdo. Hábitos alimenticios. Si el 80% del tiempo estás comiendo basura, ese 20% que sobra no va a reflejar, bueno, no se va a reflejar positivamente en tu cuerpo ni en tu salud. So, 80-20, mano. A lo que tú le das el 80%. Viste un buen punto, porque a veces uno necesita entretenerse, pasarla bien, o todo tiene que ser, ay, Dios mía. Pero sí. Pero cuánto tiempo estás pasando. Pero definitivamente cuánto tiempo, sí. Bien importante. Ahí lo dejamos, ahí le dejamos ese ejercicio. Ahí tienes jabón pa' que lave. Así es. Chúpate esa en lo que te mandó la otra. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor. Ya saben dónde consiguen a Verónica. A mí me consiguen en todas las redes sociales como José Alíndez PR. O sea, por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Siempre es importante crear un legado. Los quiero. Gracias por darme esta oportunidad de comunicarles. Maafuí. Champ out.